Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer evento en El Salvador. Mi nombre es Angélica Timpano. Soy una orgullosa salvadoreña que vive y trabaja felizmente en Australia con Elite Influencers Lifestyle. Somos un centro inclusivo de aprendizaje con oportunidades para todas las edades. Elite Influencers nació en el 2020 como una respuesta al incremento en el desempleo a nivel mundial. Incremento en el costo de vida a nivel mundial e incremento en la crisis de salud mental a nivel mundial. Como consecuencias inmediatas de la pandemia y aprovechando la explosión digital. Somos un grupo de profesionales apasionados en compartir conocimiento alrededor del mundo. Nos apasiona ayudar a personas con problemas financieros. A crear su primera fuente de ingresos o suplementar sus ingresos actuales. Ayudándoles a transformar sus pasiones en éxitos. Incluyendo individuos, empresas y organizaciones. Es de esta manera un honor y un privilegio enviarles un fuerte abrazo desde Bella, Australia. Hasta pronto. Hasta pronto.